Un haz de luz de 400 nanometros te dan la longitud de onda de la luz incidente, no indecente, cuidado que hay gente que se equivoca, es 400 nanometros, nanoE, 10 elevado a menos 9, ¿vale? Ahora, incide sobre un fotocátodo de cesio, cuyo trabajo de extracción, trabajo de extracción del cesio, 1,2 electronvoltes, lo que te he dicho antes, de que pasarla a julio siempre, todo en julio. Hemos dicho que un julio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 electronvoltios, eso es la carga de un electrón. Como los electrones son los que, al fin y al cabo, los que llevan la energía y eso, entonces el trabajo de extracción en julio es 1,8 partido 1,6 exponente menos 19. E, 1,125 por 10 elevado a menos 19, julio. Te preguntan, energía máxima de los fotoelectrones. Vamos, te preguntan, ¿con qué energía cinética salen los electrones? Aquí la lía yo parda. Un electrón voltio son 1,6 por 10 elevado a menos 19, julio. Sería 1,8 por 1,6 exponente menos 19. Son 2,68 por 10 elevado a menos 19, julio. Esa es la energía que hace falta para extraer un electrón, ¿vale? ¿Con qué energía cinética salen los electrones? Formulista. La energía de la luz incidente es el trabajo de extracción más la energía cinética con la que sale. La energía de la luz incidente la puedo calcular como la constante de Plan por la velocidad de luz partido la longitud de onda incidente. Y si te dan la frecuencia, pues haría H por la frecuencia. El trabajo de extracción te lo dan. ¿Cómo? Entonces esto sería H, 6,73 exponente menos 34. Por C, 3 exponente 8 partido, 400 exponente menos 9. Son 4,9725 por dirámonos 19. Fíjate que la energía de esta es mayor que esta, entonces pueden salir. Si la energía cinética te diera negativa es que no salen. O si te diera menor es que no salen. Entonces la energía cinética con la que salen es esto menos 2,68 exponente menos 19. Son 2,0925 por dirámonos 19, Julio. ¿Vale? Esa es una cosa que te pueden preguntar. Te pueden preguntar. Te pueden preguntar también con qué velocidad salen los electrones. Ahí está. Estas las tienen que dar. ¿Cuánto pesa un electrón? Espera que lo voy a pesar. Ya está. La masa del electrón. No ríais que yo no peso. 9,1 por dirámonos 31 kilogramos. ¿Quién se habrá puesto a pesar un electrón? Un medio. Buena pregunta, no lo sé. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a energía. Vamos a hacerlo. Esto sería por 2 partido. 9,1 exponente menos 31. Da. Y hago la raíz de eso. La velocidad da. 678.152 metros por segundo. Casi nada. Es posible. La velocidad de la luz es de 300 millones. Eso es nada. Muy poquito. Muy poquito. Comparado con la velocidad de la luz. ¿Y qué más te pueden preguntar? Ah, sí. Te pueden preguntar la frecuencia umbral y la longitud de onda umbral. ¿Puedo borrar esto? Entonces me piden, frecuencia umbral. ¿Vamos a hablar de mi libro o no vamos a hablar de mi libro? Es que vamos. Yo eso lo vi con mi padre en directo, ¿eh? Yo eso lo vi con mi padre en directo, tío. Yo me quedé... ¡Qué bueno! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Vamos a ver. Teniendo el trabajo de extracción... Que si quieres, voy a poner también energía de extracción, que es lo mismo. La energía de extracción es... H por la frecuencia umbral... O si quieres, también puede ser... H por la velocidad de la luz partida de la longitud de onda umbral. En cualquier caso, lo puedo despejar fácilmente. La frecuencia umbral. Umbral. Vamos a hablar de mi libro. Lo vamos a hablar de mi libro. ¡Ahora lo llevo a engañar! ¡Pobre! Dividido... 6,7... Sería... 4,344 hercia. O... En longitud de onda... Sería... ¡Uh! ¡Qué follón! La puedo despejar más fácil, ¿no? Porque si la... Esto parece velocidad, ¿no? Es frecuencia. Vamos a ver. C igual a H... Digo... longitud de onda por frecuencia. Entonces, longitud de onda sería... C partido de la frecuencia. Umbral. Aquí va a faltar, ¿eh? Por 10 elevado a 14 hercios. ¡Hercios! Vamos a hablar de mi libro. Ahora vamos a hablar de mi libro. 6,9 por 10 elevado a menos 7. Metro. Entonces, si la frecuencia es mayor que esta... Si saca electrones. Y si la longitud de onda es menor que esta... Si saca electrones. Y si no... No. No. No.